Y en relación a Darlene Reyes, bueno, seguramente un pedido de julio, a la mañana que vuelve también, ¿no? Cada vez se potencian más los equipos. Y bueno, va a ser para los equipos de La Paz, me refiero, y los equipos de aquí de Santa Cruz, se les va a complicar cada vez más el campeonato. Seguro. Si consiguen de que la brecha se siga abriendo, por lo menos en teoría parece, digamos, por el tipo de contrataciones, veremos en la realidad si eso es diferente.